¿Qué tal todos? Saludos desde Cordial Prat. Bienvenidos a disfrutar del fútbol. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. El muy buen equipo del Hannover, que estará cruzándose ante el Chelsea. Sí, yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Vamos a conocer a los once titulares de este equipo. Hoy, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo. Va a buscar goles, ya verás. Vos sabés, Mario, que el jugar de visitante, a veces las condiciones climáticas son muy distintas de las que estamos acostumbrados. Y esto, obviamente, no puede llegar a afectar, ¿no? Bueno, fíjate, caían y estaban a 100 kilómetros del círculo ártico. Esto fue allá en el 97 contra el Tromso, en Noruega. No se puede jugar así. Estamos todos locos. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Hoy han optado por un 4-3-3, unos extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con la asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Y nos ponemos las pelas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Luis Schoen. Mantiene la pelota y se acerca. Atento a que tiene chance. Fernández. Sterling con el pase. Sterling. ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Sterling! ¡Gol! 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 Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no, nos pega en la cabeza y nos procedemos un par de meses, ¿no? Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol! 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 Mira estos chicos como mueven la pelota, es un equipazo como si está dando el gusto. ¡Esto lo hace! ¡Gol! 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 El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza más de gran duda La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron y competieron Y la pizarra por ahora 1-1 El centro que me ha pasado Pero el centro más seguro que la pese con la pelota Esta bola ya es de Thiago Silva Kai Havertz Por el cuerpo y tapa el balón Esto puede terminar mal Frillante cambio de juego Apareció Sterling para robar el balón ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se han ido volando 45 minutos con el simpato final, descanso. Ya ponemos las pilas. Mateo Kovacic. Repite con Kovacic. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Bésima noticia. Todavía me parece, me parece, me parece que veremos más. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y fue buena, magistral la recuperación. Fernández. Fernández. Se metió bien entre la línea del pase. Maneja la pelota. A ver si el Chelsea logra aprovechar. A ver si el Chelsea logra aprovechar este tiro de esquina. Marito se viene. Un córner para los blues. Se viene el tiro de esquina en corto. El Chelsea logra el cielo. Oye, recuperación en zona de peligro. Sigue con la pelota, sigue buscando. La pelota bloqueada. Este pase tiene potencial. Si esa pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. La posesión del balón para el Chelsea hoy ha sido muy pobre. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. Esto podría terminar acá algo bueno. Terminó perdida la pelota. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Se viene! ¡Maravilloso restante! Un momento de cambio en el... Chelsea. Un cambio por partida doble. A ver si les da resultado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Arriba, se da el cabezazo. Bueno, le ha ganado la presión. Chelsea ha pedido una sustitución. Perdió la pelota del Chelsea. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. ¡Buen centro! ¡Un despeje espantoso! ¡Formidable la atajada de este arquivo ante la llegada de cabeza! ¡Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Le regalaron la bocha! Raheem Sterling. La recepción es de Joe Félix. Sterling. Joe Félix prometedor pase. Han llegado bien esa pelota. Ahí se vio, no lo va a tener. Bueno, pelota esa. ¡Chimpa que para el balón que sigue rodando! Ahí termina la jugada, parece. Oportuna intervención levantando el balón. ¡Buen, le pega! Ahí está, el arquero la tiene. Esto no podría haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Al córnero al área. Mal despeje, continúa la jugada. Ahí va el jugador intentando crear. ¡Impescable lo de que parrizaba la haja, señoras y señores! ¡Gracias! Llueve el córner al centro del área. ¡Randa, Kuk, qué paladón de arriba de laَrguera! Será el córner que provoque la igualada. Míralo como despejó Con la chancla le pegó Ahí se viene un cambio Elevando plegarias Van al ataque buscando igualarlo Busca uno en quien apoyarse Y es impecable la recuperación del balón Ante este ataque Se acaba de armar la escapada Contra el alto rival Están esperando que cierre el espacio Este centro termina sin peligro Una atajadita nomás ahí sencilla Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Se viene el gol atento Ahí no tenía el empate Se le acaba de ir Parece que el contrario Se salvó Y conseguirá la victoria Pelota de Sterling Una pelota regalada Y ahí se viene el ataque No cambia empatarlo Parecía un ataque claro Se ha escapado Pueden ir a volar En el contraataque acá Mateo Kovacic Sigue el juego del Chelsea Por la ventaja Tiene claro el Chelsea Cómo llegar al arco rival ¿No? Tocando la pelota Buena manera de cortar esa pelota Solo queda un minuto Y ojo que lo puede definir ¡Gol! ¡Qué gustaba! ¡Los pasaron! Bueno señores Vamos a repasar Esta vez Este contragol Que fue el preludio De una gran anotación La verdad que hay que tener El sangre fría Porque la verdad Que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato defensivo Y conseguir el gol Así llegamos al final Del tiempo regular 90 minutos Y el partido empatado ¡Gol! 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 Hay mucha presión Sobre el primer pateador Esto seguro Dicta el camino a seguir ¡Brillante manera De cobrar el penal! ¡Cuánta presión Sobre los hombros De este jugador Y en este penal ¡Qué bien ha clavado Ese penal! ¡Lo tapó! ¡Lo tiró! ¿Tres bien se tiró? ¡Así lo convierte! 12 pasos Y un disparo Lo están separando De un festejo ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! Un disparo Con mucha confianza Hay que tener sangre fría Se prepara Con toda la presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Se terminó todo Y marca Y marca desde los 12 pasos Ahora mismo Toda la presión Sobre el pateador Se anota El triunfo Es de ellos ¡Atajadón! ¡Maravilloso! Lo ha pateado Fenomenalmente bien Es que este es uno De los grandes Se anota este gol Ganarán el partido Ni quiero imaginar La presión Que está viviendo ¡Tapa el penal! Grande Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado Durante la semana Muchas veces Y todos se abalanzan Para felicitarlo Gran actuación ¡Gracias! Gracias. 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 La alineación del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón defendiendo el arco. Dani García saldrá con Muñein en el mediocampo, solo hay uno ahí arriba, atento con eso. Pensábamos que no lo iban a lograr, pero en el Athletic Club Bilbao, Mario, lograron trasladar ese enorme ambiente que generaba San Mames al nuevo estadio. Bueno, realmente la vida continúa. Parte del viejo pertenece al nuevo, así que todavía toda la historia está allá dentro. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Sin parientes en la formación de ambos equipos, ambos con cinco en la mitad del campo, un 4-5-1. Puede que sea una ventaja jugar con cuatro en el fondo, bien pegaditos a una mitad del campo, con muchísimas piernas y mucha calidad. Eso sí, arriba, solo un bombardero. Y nos ponemos las pelas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Una dura entrada, esta va a ser para Roja. No hay temprano o tarde que valga cuando una acción merece ser castigada con una tarjeta roja. Ahí está, expulsado. ¡Buen disparo! ¡Atento, muchachos, que ahí le va la bolcha! Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Así sí lo clava desde ahí. ¡Le pega el arco! Un tiro libre que ha sido detenido sin problema. ¡Se ha quedado con el balón! ¡Iker Muniain! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! ¡La pelota que no supiera el jugador! No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Y les impide encerrar la jugada. Llegaron a presionar arriba al jugador. ¡Qué error tan grave! ¡La perdieron en un lugar impensado! ¡Está armando un lindo concierto de pases! ¡Esto lo gritamos! ¡Gol! ¡Empieza la cuenta! ¡Cayó el primero! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito a destrolar. ¡Sale desde el medio el Athletic Club de Bilbao abajo por uno! ¡De Marcos! ¡Aquí llega la igualdad! ¡El árbitro que decreta penal! ¡Ahí puede quedar el empate en el partido! ¡Qué imprudencia sobre el final del mismo! ¡Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto! Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. ¡Vamos! ¡Otro! ¡Uh! ¡Eso no! ¡Muy maldad! ¡Podrá ser ésta la del igualdad! ¡Gol! ¡Esperando el vale! Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ámbito. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Atentos a ver el gol! ¡Todo que de buenas intenciones y nada más! Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡Bárbaro, lo anticipo! De acá se pueden descolgar en transición. Y ahora es pelota de ellos. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Ahí lo tienen coqueteando con el gol. ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Aquí entró! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. no pudieron mantenerla se viene y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular así está la cosa señoras y señores, 2 a 1 Oscar de Marcos buena barrida ahí será lateral Dani García golpado y esto sigue entonces no pasó nada pues que queda tiempo para igualar el partido no lo voy a negar, pero que otra vez el arco le dijo señores, esa pelota no es que bien que se ubicó, podría ser gol nuevamente el arqueo está decepcional se viene el tiro de esquina al área hace bien el arqueo ahí está es tuya reclamala qué malo hizo Marito, qué horrible despeje vecino Maya que no hay más peligro Iker Muniain se ilusiona con esta posibilidad qué bien que pasea la pelota el Athletic Club pero hay que marcar tiro de esquina a ver si lo empatan levanta la pelota lo están presionando cerca del área continúo con el esférico se viene un gol que cambia mucho a la historia son todos los de diferencia fíjate Fernando vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Dani García Muniain están pidiendo a gritos que les peguen gol puede ser el arranque de la reacción están metiéndose de nuevo en el partido qué querés que te diga estaba muy bien marcado poniendo todo el delantero ya sabía lo que tenía que hacer el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado y no y no nos ponemos las pilas Comienza ya en la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido De la fase de grupos de la UEFA Champions League Y saca la pelota Hasta el otro costado Intercepta muy bien esa pelota Mira que opción que tiene Tira la contra Chao, chao, va, va, ahí se le fue Va buscando el empate Aplausos, que gran intervención Ahí le llega el apoyo Y han perdido la pelota ahora Momento de tomar una decisión Para el señor referí Ahí pasa la pelota Se viene Pegó en el travesaño y se fue Ha llegado la hora de los cambios Dani García Iker Moñáin Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Desde ahí no falla Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Se ve en el tiro De esquina al área Jury Verchiche Iker Moñáin La manejana Raúl García Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Esto que ven acá es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Sigue moviendo la pelota en el perímetro Desde ahí Rechaza Marquino Y sigue el juego Gran acción defensiva ¿Cómo se va a acordar este equipo De la jugada anterior Que no pudieron marcar El segundo gol del partido Qué gran actuación del arquero Hizo su trabajo Pero esto no ha terminado La posesión que sigue Hoy lo hace Se fue el disparo Con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia Era para pegarle de esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Prueba el disparo ¡Gol! ¡Cuánto coraje En esta elección Que están dejando Se niegan a perder Este partido Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Dani García De Marcos Ahí va la pelota Y pinta bien Era peligrosa La jugada Con el Enfasis En el verbo Pasado Ya está preparado El cambio Correa Tremendo la parada Acá podrá que ir a la corte A reclamar Pero fuera de juego ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora De cambiarlo El técnico Necesita gente fresca Como para hacer goles No está quedando Nada de tiempo Pero pueden conseguir Aún el triunfo Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Buena lectura Grana Atrapada Qué bien lo que ha recuperado Le sale un contragolpe Se han jugado Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Si lo clavan Lo ganan Buena manera De frenar Una pelota Que venía Complicada Excelente control Qué lenta ocasión Que tienen ahora Para definirlo Desde el tiro De esquina Ahí le llegó La pelota Óscar De Marcos Berenguer Alex Berenguer El equipo Que quiere dar El batacazo Emprende El embestido En los últimos minutos Este es el triunfo Ya ya está Qué bien Que lo ha hecho El de los guantes Por favor Están sumando 120 segundos Al partido Ahí saque de mano Y ahí la tiene de nuevo Partido igualado Desde el mismo marcador Se preparan para patear El primero en la tanda Atajadón Maravilloso Y metió la pelota En el fondo El jugador Que mira fijamente A la pelota La pelota Que ni lo quiere ver No sabe ni cómo El arquero Vuela y la tapa No se tiró Para la foto Se tiró Para atajar la pelota La tapa El arquero Pues bien se tiró Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado Durante la semana Muchas veces Así es como se patea Un buen penal Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal Ha clavado el penal Lo ha pateado Fenomenalmente bien Es que este es uno De los grandes Se prepara Con toda la presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Se terminó todo Y marca Desde los 12 Paso Ahora mismo Toda la presión Sobre el pateador Se anota El triunfo Es de ellos Enorme gigante El portero Se queda con ella Que monumento Le van a hacer Este arquero Justo para el centro Cuando uno no sabe Apuntar a la cabeza El arquero Lo demoran Lo ganaron Con esa mano Maravillosa Y acá tenemos El héroe De la jornada Que es desempeño Extraordinario Que tuvo este arquero De la jornada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Mal despeje y continúa la jugada. Quedan 15 minutos en este partido. Atento. Atento a que se viene la contra. Atento a que se viene la contra. Juega Foden. Este es bueno. Lo dejó atrás. Walker. Intercepción clave para evitar el peligro. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Se viene. Esto es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson. Al piso y la pelota afuera. Saca de banda. Ahí tiene uno al lado. Nainggolan. Buen bloqueo. Mares. Ríos. 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 Ya lo dijeron. El lateral será para el Manchester City. Tenemos cambio en el City. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien. Pero la pelota no puso entrar No hay golán No se define nada en este partido Con esta pelota pueden cambiar el resultado Seguimos empatado Mario Y aquí le doy las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacer un monumento Córner al corazón del área No me vale que despeje, ojo Le queda el balón, hay peligro Rochan Aingolant Levantan el cartel Que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Rodrigo Bernardo Silva Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Partido igualado desde el mismo marcador Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro dicta el camino a seguir Y la pelota dentro Cuanta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal Qué bien clavado ese penal Enorme gigante, el portero se queda con ella Qué monumento le va a hacer este arquero ¡Atajadón! ¡Maravilloso! Así es como se patea un buen penal 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo Lo ha tapado ¡Espectacular! El arquero vuelve y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atrás ¡Así lo convierte! Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal ¡La tapa el arquero! Pues bien se tiró Momento de alta tensión El partido puede quedar definido acá Acá el que falla Pierde ¡Y gol! ¡Salen todos! ¡Al festejo lo ganaron! ¡Qué sangre fría para patear los penales! ¡Impresionante! ¡Atajad! 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 Gracias por ver el video.